Y de rincón de la sauce, para toda la Patagonia Argentina, así suenan los ocultos de Chamamé. Te pedí, con mi fuerza el universo, te escribí en un par de versos, que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé, y tené sin conocerte, en mis brazos te llamaba, a un ladito de la cama. Te soñé, presentí, cada día tu mirada, tu llegaba, me rendí. Ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba, y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Agradeciendo a toda la gente de IFM que difunden nuestra música día a día, el saludo va de parte de los ocultos de Chamamé. Te encontré, justo al pie de la escalera. En la guerra, en la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera, y te encontré, presentí. Si, cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, ante el brillo de tu alma. Si, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba. Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba, y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Continuamos, más románticos que nunca, cantándole al amor. ¡Ay, amor! Y esto que dice... Y perdóname, si al encontrarte, te digo, hola mi amor, y es que me cuesta acostumbrarme. Yo sé, yo sé que dejé, pasar un poco el tiempo, para venir hoy aquí, y decirte lo que siento. Y perdóname, y perdóname, y es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás solo o tú quieres estar. Le dices, aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual, lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. Música 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 Música